Con estas explicaciones, evidentemente, nuestra posición tiene que ser con un honor rotundo a este proyecto, el que se coman parte de la avenida de El Turia, con lo cual van a meter más pegado a las viviendas el tráfico, y eso supone, si ya actualmente están soportando niveles de ruido y de humos, que son auténticamente una barbaridad y un perjuicio enorme para la salud de las personas que viven ahí, con esta nueva propuesta, desde luego ya es un remate, se va a hacer invivible para las personas que viven en esa zona de la avenida El Turia. Otra cuestión importante que a nosotros creo que nos perjudica mucho es que cierran la entrada por la Plaza de España a Chirivella, con lo cual el tráfico lo van a desviar por vigentes de los transparados y al tener una sola entrada se va a congestionar. Luego, el transporte público, al no poder entrar desde la Plaza de España, toda la parte que va desde Virgen de los Desamparados hasta la Plaza de España, todas las personas, que es donde más personas se concentran para el uso del transporte público, pues se va a quedar sin servicio y eso es gravísimo también. Y luego, el acercamiento de la V30, tanto en el barrio de La Luz como en Vicentica La Serrana, a las viviendas, pues va a afectar también de forma muy negativa a esas dos zonas. No tiene muy en cuenta el impacto del sonido ni de contaminación y los carriles vice, los carriles bus, para que sea más rápido. Nosotros en el tema del transporte lo que estamos usando constantemente es porque el trayecto, al no poder disponer de metros, sea lo más corto posible para los vecinos, tanto de Chirivella como Ardaya y Alacuá, y con esto, si tiene que dar la vuelta desde el Desamparados hasta Plaza de España y volver atrás, las personas que van a esos sitios, desde Alacuá, Aldaya y el barrio del Cristo, se les prolonga mucho más el recorrido y, por lo tanto, se perjudica. En cuanto procesemos toda la información, se reúna la directiva de las asociaciones y la directiva de la Federación, vamos a empezar la movilización en el sentido de informar al vecindario.